Formación escopeta, salen 5 por pase atrás, Prescott busca centro, el capa completo, a la 50, a la 45, a la yarda 40, y es el que decías, ¿dónde está Waldo? Ahí está City Lamb. Andaba perdido City Lamb, pero aquí en dos jugadas consecutivas involucrándolo. Y estas son las jugadas, Víctor, que se practicaron durante toda la semana, estas son las jugadas con las cuales están cómodos todos los jugadores. Y vemos que dentro del plan de juego está plasmado el número 88, ¿no? Formación escopeta, ajustes el cinturón de seguridad, al abiertas 2 del lado derecho, hay hombre en movimiento, la entrega, el jugador, ahí está Dak Prescott, jugador y gallo entrando a las diagonales. El número 4 dice, aquí estamos y no nos vamos. Wow, vaya jugada, vaya engaño, y qué manera de abrirse el mar rojo para Dak Prescott. 6 puntos para la causa de los vaqueros. 12 acarreos en toda la campaña, en el número 13, jugada personal y en cuarta oportunidad, consigue los 6 puntos. 7 a 6 arriba los Chargers, pero los vaqueros responden, ¿y de qué forma? Segunda de las mismas 10, 55 segundos restando en esta primera mitad, quédense con nosotros para el programa Medio Tiempo. Atrás, busca Prescott, flota el pase, tiene un golpe completo. City Lamb, sector derecho, ya en territorio ajeno. A la yarda 47, si no es la 48. Excelente el envío, ¿eh? 5 de 5 con el número 88. Perfecta la efectividad de Dak Prescott con City Lamb. También con Brandon Cooks, de hecho, ¿eh? 2 de 2 para 23 yardas. Y con Tony Pollard, también ha conectado en cuatro ocasiones. En cuatro lo ha buscado para 17 yardas. Cuarta y una. Wow, se la van a jugar, ¿eh? Desde la yarda 6 y medio. Gracias, chico, maravilla. Ajustes el cinturón de seguridad sobre el balón. Herbert. El engaño, Herbert busca las diagonales. El pase por el... Ah, por el lado del brazo. Incompleto, les digo. Incompleto. Ahí está, nada menos que Teron Bland. Le quita el balón materialmente de las manos a Joshua Palmer. Y bueno, será balón del equipo de los vaqueros. Se la juega en cuarta. Buena postura defensiva en la primera mitad por parte de los Chargers. Pararon el embate por parte de McCarthy. Y aquí los vaqueros contestan. Doble al abierto al lado derecho. 2 del lado izquierdo. Atrás Prescott. Con tiempo. Titubea de nueva cuenta. Sale de la bolsa. Sector derecho. Busca. Cruza el pase peligroso. Pero quiere un hombre. Quiere un hombre en la yarda 40. Así que todavía se escapa. La 40, la 30. Lo alcanzan en la yarda 20. Hasta la yarda 15. Qué bárbaro. Qué manera de hacerlo. Y ahora sí, los vaqueros de manera fiel. Nada menos que Tony Pollard. Vaya manera de correr con el balón. Hay que darle crédito a Dak Prescott. Primero, Víctor, por extender la jugada. Salir del paquete de protección. Mantuvo la mirada siempre hacia arriba en el campo. Tony Pollard también. Irse al espacio vacío para ayudarle a su mariscal de campo. Recibir el pase. Y después llevarse las 60 yardas. Se mete a la zona roja. Formación escopeta. Un movimiento. City Lamb. Todo el mundo por pase. Atrás. Prescott. Buen bloqueo. Tony Pollard. Tiene un hombre. ¡Compréndale mío! Sector derecho. Primera notación. Es Brandon Cooks. ¡Vaya bloqueo de Tony Pollard! ¡Qué bárbaro! Y encuentra al número 3 por el sector izquierdo. 6 puntos para la causa de los vaqueros. Viene de tener una recepción en el último partido en contra de los 49ers. Aquí se aparece en el momento más clave. Lo habíamos dicho. Esta ofensiva de los vaqueros debe responder en contra de esta pésima secundaria. La número 31 de toda la liga. Lo está haciendo con City Lamb y ahora involucra a la gente libre que trajeron, Víctor, para ayudar a esta ofensiva. Por lo pronto, el marcador parcial 16 a 10. El punto este de Brandon Aubrey es bueno. Algún día con unos tequilitas les platico cómo estuvo. Formación escopeta. Segunda y dos. Importante jugada de la defensiva de los vaqueros. Atrás. Busca Herbert. ¡Hurbert detendido detrás de la línea! ¡Ahí está! En la yarda 24. Fiumule lo enterraron completamente. Y me parece que es, sí, Micah Parsons haciendo su aparición. Quinta atrapada de Mariscal de Campo en lo que va de la temporada. Llegó en el momento justo el número 11. ¿Comparaciones con quién, Víctor? ¿Un tal Lawrence Taylor? Formación escopeta. Atrás. Busca Herbert. Herbert en fase. ¡Interceptado! ¡Interceptado el envío! ¡Desesperado el envío! Y ahí están los vaqueros. Viendo a las diagonales a celebrar. Y es nada menos que Stephon Gilmore. Que ya lo habíamos... ¡Tachado! ¡Qué bárbaro! ¡Más interceptado! Primero día de los Dallas Cowboys. Había tenido un pésimo partido, Víctor. Le habían quemado en varias ocasiones. Le habían sacado pañuelos de castigo. Bueno, ¿a quién no le sacaron pañuelos de castigo el día de hoy de los vaqueros de Dallas? Hasta a ti te sacaron un pañuelo de castigo. Pero la jugada grande en el momento grande por jugadores grandes, Víctor. Para eso lo traen los fanáticos de los Chargers hacia sus vehículos. Ya que los vaqueros van a cerrar el encuentro 1-22 por jugarse. Y aquí viene el famoso Landry Hitch. Jack Prescott. ¡Gracias!